Salomé Con las maldades que encierra la policía Mujer falaz e impostora de caricia Tu beso es virus que a mi alma envenena Sobre tu alma un corazón te llena Con las maldades que encierra la policía Mentiras 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 Salomé te quiere a ti Mentiras Salomé no te engaña nunca Mentiras Que siente tus penas y ahora tu delirio Dice que te quiere Mentiras Ay Salomé Mentiras Ay Salomé, Salomé Mentiras Mentiras, mentiras son Mentiras Ay con la mentira Mentiras Mentiras ¡Suscríbete!